Este es un edificio que, como saben, fue mercado central hace muchos años y desde hace tres años aproximadamente, el rector de la Universidad Carlos III quería ampliar la oferta universitaria de Madrid Capital y a nosotros nos pareció bien. Y creo que la voluntad y la coincidencia de todos en mejorar, que pudiéramos sacarle más rentabilidad a este espacio de estado infrautilizado, creásemos aquí un foco de dinamización cultural y de reactivación de toda esta zona del centro de Madrid y creo que hoy podemos estar todos muy satisfechos y agradecidos al esfuerzo de lo realizado porque tenemos un gran campus y hoy ofrecer toda una gama de titulaciones para los alumnos españoles y de fuera que quieran venir aquí a formarse en una gran universidad y en el centro de Madrid. El 82% de la superficie de este centro ya pertenece a la Universidad Carlos III, el resto creo que son 16 comerciantes los que nos quedan aquí y que previsiblemente tendrán que salir de aquí en el año 2016. Aquí, como les he dicho, es un centro de posgrado y en muy poco tiempo, en dos años que llevan trabajando aquí, han conseguido ya tener 1.200 alumnos y tenemos que abrirnos al alumnado internacional. En este campus en concreto, la Universidad Carlos III cuenta con un 40% de alumnos procedentes de fuera de nuestras fronteras. En definitiva, creo que es un ejemplo más del compromiso que tiene la Comunidad de Madrid con conseguir que nuestras universidades cada vez sean mejores, más reconocidas y con más peso a nivel nacional e internacional. ¡Gracias!